Aún me acuerdo en las batallas que la gente anda por ahí Comportándose los brozastos como putos tolais Usando como excusa el contexto de freestyle Pa' meterse donde no les llama, madre mía Pa' payasos, todo y cada uno de esos payasos Me podéis comer los huevos hasta que salga el ocaso Racismo no existe, dicen luego entre abrazos Pero luego llamas negro y te temes tres balazos Payaso, ¿qué coño más da? ¿Quién cojones me folla? ¿A ti, a tu puta madre o a quien conocí de fiesta? Todos tolerantes, de boquillas la respuesta Pero luego, 7 a 1, la situación nos molesta Dicen que no hay cosa alguna que reivindicar Colega, siento mucho, te acabas de equivocar ¿Que por qué la banderita a mí me hace vomitar? Pues pregúntales, hijo de puta de la nacional La palma a un chaval como causas naturales Si le pegan a paliza es normal que alguien la palme Y Alejandro Sanz diciendo disparates Como que se politiza todo esto, joder Que pares, que pares, cojones No valen los perdones Asesinos a la cárcel junto con los violadores Que se pudran entre rejas y salga la info pública Que esto fuera el SASU salta otra guerra púnica Tenemos a Linares pegando escopetazos Y los manifestantes le responden con abrazos Y los telediarios y partidos políticos Aprovechan esa sangre pa' los votos de los hijos De los hijos de la gran puta que nos salen en portada El militar guardia civil que a chavalas drogaba Hoy es 7 de julio y sirve de carnada Esa paliza debía ser pa' la manada Cerdos, ¿cuántos de todos estos están con bocas cerradas? Todos, primos, todos, ninguno dice nada Pues me cago en todos sus muertos y del pueblo defensor Hoy te juro que los oprimidos serán opresor Porque uno va a la cárcel por meterse con el rey Otro va a la cárcel porque lo dice la ley Otro va a la cárcel de visitas del PP Ojalá todos acabaréis como Luis 16 En España la homofobia es algo que ya no existe Esa tontería a mí me parece ya de chiste Que levanten dos las manos y han sido incriminados Por ir de fiesta arrimado a alguien de su misma estirpe Que levante bien la mano, esa hermana o ese hermano Que se ha quedado callado en clase por el miedo O en la calle con sus padres Miedo de identificarse de manera diferente Dentro de este puto juego Que levante bien la mano aquella señorita Que la acosan por la calle y tiene que cerrar boquita Que le dicen sus colegas Llama si lo necesita y ten cuidado Como vistes o que calles tú visitas Que lo diga alto y claro De la pulsera española Cuántas veces la ha ocultado Para entrar en una boda Para andar por la calle Ha visto que le miraban Y en una manifa Cuántas veces la poli le pegaba Yo, putas No, putas no Asco Es lo que es Asco Asco Asco